Silencio, 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 gracias, en posición de todo el mundo, Dios sin límites, ellos nos avisan, ok? Increíble, 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 bombo, one, two, three, yeah. Bendiciones a todos que nos están viendo, le bendecimos ahí en su hogar, y le invitamos que se ponga de pie, y que exalte el nombre de Jesús con nosotros, declaramos el Salmo 91 sobre ti y sobre tu familia, tu familia está cubierta con la sangre de Cristo, levántate y adora con nosotros, porque Él es el todo poderoso, amén. Suena muy raro, one, two, three. Burps, and one, two, three. Very nice, Roof. What? Three chorus. Walk it down. One, two, three, and. Smile singers, sonrían, cantantes. Y músicos también. Reintro, guitarras. Vamos, Alfredo. Verse. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Solo de guitarra, si bemol 1, 2, 1, 2, 3 Bogotánez No lo se該 Con metales Falta una, falta una Una más Coro, acapella Fuerte voces One, two, three Sin correr Fuerte, fuerte Un, dos, three ¿Un, dos, tres ça d'arquip ? No vamos a ir al auto, ¿ok? No vamos a hacer el auto Vamos a entrar a la próxima Ok, la sangre de Jesús Voces fuera, voices out Conmigo van a re, dos, tres y Si bemol Do, la, su, re Es la mención de la cruz por ti Llevan a re, pa, 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 pa Ahora mismo levantate y declara que hay poder en su sangre Vamos a entrar a la cruz por ti Vamos a entrar a la cruz por ti Vamos a entrar a la cruz por ti Full lavanda Ruth, ¿Quieres hacer el verso? Ok, verso Toda la voz se junta Re menor 1, 2, 3 Por su sangre De nuevo, de nuevo Coro De nuevo, de nuevo Y nos preparamos para pegarlo con Aunque veo que estoy rodeado Estoy rodeado Ok Falta una Falta una Judy, cuidado de tu detrás ¿Ok? Batero, si es bueno Listo, conmigo bata Seguimos rock para ir así peleo mi batalla La, la y en Si bemol Aunque veo que estoy rodeado Seguimos rock para ir así peleo mi batalla Aunque veo que estoy rodeado Estoy rodeado ¡Fuuu! ¡Fuuu! Ruth, una vez, una vez Yo digo que traemos esto abajo, hacemos la oración Y luego vamos a cerrarlo Porque ha sido 13 minutos Vamos Así peleo, adoración Vamos, decláralo con tu boca Hay poder en tu declaración Hay poder en tu declaración Lévalo en tus manos y decláralo con nosotros Tú peleas esta batalla Y has ganado, vamos, tú has vencido Vamos, así Un par de veces más y lo bajamos, ok Para empezar con la primera Bajamos Fá Jesús, eres la verdad Bajamos Fá Gracias porque tú has vencido por nosotros Y porque estamos rodeados por ti Tú eres la verdad de Jesús Tú eres la única verdad Que permanece Amén Más 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 ¿Estamos listos? Fue y murió en la cruz y su sangre derramó y con poder resucitó. Un hombre llamado Jesús fue y venció en la cruz y te dice venir.